disipadores ssd me llegaron estos 5 de aliexpress 2 de la marca hegi uno es una lámina fina de cobre cubierta de grafeno y se sujeta con tres liguitas tres elásticos el otro es este mamotreto de aluminio pintado de negro que se ancla con tornillos dos más son de la marca teuser uno con refrigeración activa con tornillos también que es este ventilador citó y otro más pequeño no tan pequeño como la lámina pero se ancla también con liguitas y el quinto es de la marca orico tenemos este gigantesco de refrigeración activa antes de comenzar aclaramos tienes que saber si realmente te hace falta o no te hace falta un disipador lo que hago yo es probar los ssd sin ningún tipo de refrigeración para tomar su temperatura de este lado el cristal disc marca un parámetros al máximo para que demore unos minutos en calentarse y alcanzar su temperatura máxima en funcionamiento bueno claro si lo pones a transferir mucho y mucho y obviamente va a tardar más pero con esta prueba ya es suficiente para tener una idea de las temperaturas que te va a agarrar funcionando a tope y de este otro lado de la pantalla tengo el hw info que me indica todos los sensores de temperatura los primeros suelen ser de las memorias y el último en este caso el tercero es el controlador ARM a partir de allí veremos si hace estrangulamiento térmico y en ese caso si hay que refrigerarlo las pruebas las hice todas con el sky hynix el platinum p 41 porque los otros que tengo a disposición que son los panteritos son muy veloces por sí solos y no calientan tanto entonces no ellos van volando a sí mismo hasta desnudos no fallan para ellos puede ser suficiente con la laminita que traen de regalo pero yo esa laminita no la recomiendo tampoco en todo caso preferiría la laminita de heji que por lo menos se ancla con ligas y no que tiene esa pega esa pega no me gusta esa pega ya vamos a hablar de ella todo depende mucho del ambiente también aquí estoy con aire acondicionado pero igual está haciendo mucho calor no tengo el aire todo el día prendido y tengo la garganta jodida y no es lo mismo estar a 20 grados que a 35 grados ok pero de los ssd que tengo aquí el que más calienta indudablemente es el sky hynix también debo decir que es una joya es excelente es el que más rinde es un buen ssd el tipo es bueno pero su rendimiento te lo cobra con calor lo que casualmente lo hace ideal para las pruebas de los disipadores que ocupamos hoy ahora escucha si tu placa madre trae un disipador integrado como puede ser este o este aquí están eso este tipo de disipadores es un añadido que traen las placas madre prácticamente es un regalo prueba lo aprovecha lo primero pruebas este a ver qué tal vano antes de invertir en un disipador distinto si no lo trae bueno no todas las placas padre traen pero claro uno de estos te mantiene la estética de la placa mira esta belleza si te da buenas temperaturas con este integrado quédatelo y ya está y si es para un playstation 5 lo mejor es que uses uno que esté específicamente diseñado para él como este que está aquí en ese caso uno específico sería lo ideal ya de este creo que he hablado también en un vídeo anterior claro si es un tema de presupuesto si lo que necesitas es lo más barato de refrigeración y es para el playstation pone la esta la la plaquita y ya está o sea si te sirve te sirvió esto igual entra en el playstation pero claro no es como los que están diseñados que tienen el tornillo exacto que es donde donde entran ellos con relación a la pegatina original del ssd por lo menos la del plátino la etiqueta no es obligatorio retirarla pero hay fabricantes que te permiten hacerlo manteniendo la garantía y hay otros fabricantes que no te lo permiten así que consulta eso antes de retirar una etiqueta lo cierto es que en muchos casos es una pegatina muy delgada que no estorba y que además está hecha de un material termoconductor el ssd lo instale en todas las pruebas aquí solito en el primer puesto eso para evitar alteraciones todas las pruebas se hicieron en las mismas condiciones en el mismo sitio con el mismo aire con cada uno de los disipadores al menos dos veces una prueba con la pegatina puesta y otra prueba sin la pegatina son 14 pruebas en total y en la tabla al final te dejo el peso en gramos y la altura en milímetros toma en cuenta que el peso lo va a soportar directamente el pcb del ssd no hay un anclaje externo como en el caso ya mencionado de los disipadores que vienen en las placas madre o los disipadores que son para ps5 que vienen con un anclaje directo de la carcasa del dispositivo no en este caso son modificaciones directas del ssd y el peso lo va a soportar la propia plaquita del ssd aquí tienes una desventaja en ese sentido personalmente en ninguno de los casos en ninguna de las pruebas tuve algún problema con el peso pero a largo plazo no sé no sé qué podría pasar porque tendría que estar como un año usándolo así para confirmarte que no le sucede nada malo de verdad yo creo que esto es muy robusto no creo que le vaya a pasar algo por el peso creo que es bastante resistente de todos modos existen otras opciones como la laminita que regalan los panteras negras que es lo que te estaba diciendo al principio que tienen una pega eso es justamente lo que no quiero usar más esta laminita al no tener un anclaje con el pcb del ssd depende directamente de una pega muy fuerte yo no aconsejo en ningún caso usar este tipo de pega si bien es cierto que eso lo que pesa son 5 gramos y al estar pegado ahí no genera ningún tipo de detención ni nada no porque no disipe bien seguramente la pega está está hecha para conducir calor o que se yo por algo le incluyen sino porque el día que la quieras retirar corres el riesgo de romperlo es muy fuerte mira lo que me costó sacarlo de una ecuación de los cinco disipadores que analizamos hoy ninguno tiene ese problema ok todos son de anclajes bien sea con estos tornillos lo que lo hace bastante fuerte bastante robusto o bien sea con unas liguitas con estos elásticos y los termos el pad que incluye son almohaditas que se pueden retirar fácilmente no son pegajosas son pad similares a los que traen las tarjetas gráficas en cuanto a presentación de producto y a las almohadillas que trae debo decir que en este caso el campeón ha sido hegi todo está muy bien empacado bien prolijo bien bonito la laminita pequeña de cobre vino con varios cuadraditos de estos de diferentes grosores a éste le hice triple prueba una prueba directo a la pegatina del ssd una prueba con los cuadraditos pero encima de la pegatina o sea justo donde van los chips pero encima y por supuesto la tercera prueba que fue la de los cuadraditos directo a los chips sin pegatina en los demás casos todos vinieron con esta almohadilla larga entera que no quise recortar en cuadritos y cada una la provee con la suya propia en la que trajo fue la que le puse no es que usé una almohadilla y las guardé las de mano cada una la provee con su propia almohadilla para que las pruebas salgan como tienen que ser el resultado fue que en términos generales no hubo diferencia significativa entre quitar o dejar la pegatina los dos de teuser vinieron también con todos sus accesorios completos el activo trabajo para dos tamaños es una presentación decente todo está incluido y perfectamente funcional activo quiere decir que incluye ventilador y el gigantesco de orico vino con todo y con un repuesto también no es tan cómodo como aparente en las imágenes pero cumple perfectamente su función también ha sido el más caro de todos y el que tiene refrigeración activa con el ventilador más grande en general las tres marcas tienen muy buena presentación pero si quisiera juzgar al libro por su portada me quedo con el packaging de hegi otra consideración al momento de instalar hay un error que cometemos inconscientemente no nos damos cuenta no estamos atentos a veces quiten el plastiquito el plastiquito de protección del embalaje que traen los almohaditas si no lo retiras estarías haciendo un mal contacto ahí con ese plástico y no estás haciendo nada queda todo atravesado y luego esto hay que cuidarlo la almohadilla no se puede llenar de polvo ni de partículas sobre todo si vas a mudar el disipador de sitio en realidad la almohadilla es desechable sería ya de cambiarla para cada uso pero si está en buen estado y no tiene polvo ni sucio ni está toda aplastada y apachurrada de esparramada si se puede dar otra oportunidad claro se puede usar varias veces pero tiene que estar en buen estado tiene que estar pendiente y no la ensucia no la dañe tampoco es botarla porque si yo a cada una le puse su propia almohadilla como decía para las pruebas primero hice todas las pruebas con pegatina cuando me harté de la pegatina esa la quite y las repetí todas también aproveché la ocasión para hacer la prueba con el ssd completamente desnudo desnudo yo no desnudo el ssd es decir sin la etiqueta sin la pegatina sin disipador sin nada los modelos con ventilador si eres muy sensible al ruido si tu pc es silenciosa no te los compres si hacen un ruidito mínimo no es tanto pero puede molestar a algunos como por ejemplo a mí si es verdad que el blower este de teusers suena un poquito más este será un poquito más que el orico el orico se siente también se siente menos pero también se siente hay que lidiar con el cablecito de la ventilación evalúa si te gusta la idea da el mejor resultado sí pero creo que es innecesario y tiene sus contras tiene muchos contra el ruido podría ser mejor tener un buen flujo de aire silencioso dentro del gabinete y usar disipadores pasivos en tal caso así como es cada ensamble es un mundo cada setup es un mundo y por eso de yapa como extra hice una prueba más con el orico con el ventilador desconectado llamémoslo orico pasivo orico activo y orico pasivo o sea un ventilador conectado ventilador desconectado también hay una versión del orico que viene sin ventilador de una vez si te interesa para quien quiere usar un adaptador de x16 a x4 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 como éste y ahorrarse todos los disipadores individuales hay disponible unos modelitos que tienen disipador único para los cuatro ssd juntos yo no lo tengo aquí pero te voy a dejar también el enlace de todos modos por si lo quieres probar recuerda que para que esto funcione debes tener a disposición un pci express x16 divisible en x4 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 si tu pci express tu ranura x16 no es x4 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 no va a funcionar si tú tienes una que es x8 y solamente te da x4 x4 entonces no necesitas el de 4 sino el de 2 porque los otros dos van a estar invalidados siempre estamos hablando de eso aquí en mi canal en los vídeos de nas y en los vídeos de mother wars y de pc express el promedio de temperatura en el hw info lo tomé justo en el momento en que termina de moverse este indicador aquí cuando cambia a stop así será lo más factible para compararlos todos recuerda que estos resultados son aquí en un ambiente holgado y fresco y que posiblemente tu ensamble sea más apretadito y tu setup sea más caluroso me sorprendió que el ssd nunca bajó de rendimiento tenga la temperatura que tenga aunque si es verdad que sin ayuda el controlador a rm alcanza su máximo de 95 grados celsius te estoy dejando los resultados de las pruebas aquí para que las revises o le hagas una captura de pantalla y mientras lees la tabla de resultados aprovecho para comentarte que el patrocinante de este vídeo eres tú tú que llegaste hasta el final gracias por venir en la descripción o en mi página o en los vínculos del canal tienes estas ofertas y otras recomendaciones más pasa por allí cada visita tuya es un apoyo también active la función miembros del canal por ahora hay un solo nivel una suscripción mensual baratísima con la cual estaré dando prioridad a responder preguntas espero que estos vídeos te sigan resultando útiles por tu atención muchas gracias nos leemos en los comentarios larga vida y prosperidad chao